¿Qué es la organización de los beneficiarios? ¿Qué es la organización de los beneficiarios? El riesgo que se corría no se dio, esperando que las cosas caminaran, bueno, veíamos que iba a haber cambios en el gabinete del gobierno del estado, entonces digo, bueno, si ya se va a Fuganza, ojalá se acabe esa marrullería, la Secretaría de Gobierno, esperemos que se haga la entrega física de los terrenos, que quiten a los invasores de la torcha campesina, porque son quienes están invadiendo los terrenos, esperemos que este Secretario de Gobierno no los siga apadridando como lo hacía Gerardo Fuganza, y finalmente que se entregue a la gente físicamente los terrenos. ¿Cuántas familias son las que están solicitando este predio? Bueno, los predios no se están solicitando, se están solicitando que se haga la entrega física, porque hay una constancia donde los hace beneficiarios. ¿Están invadiendo por Antorcha Campesina? ¿Y Vivienda qué ha hecho hasta el momento después? Y Vivienda ha estado en una mesa que le llaman mesa de invasiones, en lugar de una mesa de concertación, una mesa de invasiones, donde van en repetidas ocasiones tomados acuerdos de qué es lo que se va a hacer, pero en el caso de Troncona no le han podido tomar, no han podido hacer la entrega física, porque Fuganza se oponía, ¿no?, a padrinarme a toda esta campesina. ¿Y ahora qué sigue? ¿Van a hablar con este Eric Lagos? Esperemos que podamos lograr la audiencia con Eric Lagos y finalmente no le pedimos que nos ayude en otra cosa más que se haga valer la ley. Fuganza decía que al imperio de la ley, ¿no? ¿Tienen ustedes pruebas de que son de suya la ley a los terrenos? Por supuesto, aquí están las justas. Es en el Tronconal, desde el 2010 llegaron los Antorchos y... No, Antorcha Campesina tiene poco menos de dos meses, previo a las elecciones y el PRI no quiso, y su gobierno no quiso tomar las medidas pertinentes.